En el día de hoy hemos tenido un partido para el cual nosotros nos habíamos preparado, nos habíamos planificado. Un equipo de Chile con mucha disciplina ofensiva. En el principio nos costó el sacrificio, el esfuerzo defensivo nos costó en la parte ofensiva. Tuvimos que hacer algunos ajustes ahí y pienso que el resto ya en la segunda mitad pues cambió cuando los muchachos pues vamos a decir que se adaptaron, se aclimatizaron con el juego. Pienso que la cantidad de fanáticos que vinieron al día de hoy fue un aliciente para cada uno de los muchachos de jugar frente a su gente y definitivamente es muy importante dominar los rebotes contra este equipo, un equipo alto, un equipo que juega media cancha y las asistencias que hicimos, 16 asistencias yo creo que es un buen número. Así que estamos muy contentos de lo que hicimos hoy, sabemos que nos faltan muchas cosas por mejorar y esperemos que para el próximo partido pues ya podamos cambiar este switch. Bueno yo pienso que son muchachos jóvenes que por alguna razón lo hemos elegido, están en los 12 mejores del país en este momento y nosotros sabemos de la capacidad que tienen, se presentó una situación que para ellos es favorable, jugar contra un equipo como este de Chile, presionarlos en las cosas que a ellos les gustan, sacaron ventaja de su atleticismo y fue lo más importante para nosotros. Sí, es lo mismo que estamos diciendo, yo pienso que en la primera mitad no tuvimos muy buena actuación de la banca, yo pienso que más que todo erramos tiros cómodos, había un poquito de ansiedad, eso ustedes lo notaron, pero ya de ahí en la medida que vamos tomando el piso y en la medida que cada uno de los muchachos va entendiendo un poco el juego. Y el agotamiento físico quiero reiterar, o sea, ya cuando traes, cuando traigo en el tercer cuarto a jugadores que están mucho más frescos, pues pienso que lo ahogaron, ahogaron el equipo de Chile en esa segunda mitad, nosotros nueve puntos en el último cuarto, trece puntos ellos hicieron en el tercer cuarto. Recuerden que Jonathan Araújo estuvo con nosotros en Colombia el mes pasado, estuvo en la final de la LNB, ha estado creciendo ese muchacho de una manera favorable, yo creo que va entendiendo un poquito mejor el juego de la selección nacional y cada día, cada día nos va demostrando cosas a nosotros que son para pensar en el siempre. Bueno, pienso que nosotros tenemos que enfocarnos ahora, como tú bien dices, en Venezuela, tratar de hacer el mismo trabajo antes del juego, prejuego, tenemos que tener las sesiones de video, ver qué cosas vamos a hacer contra ellos, tenemos que, bueno, no es una cosa que no lo hayamos hecho ya, sino que tenemos que compartirlo con los jugadores, porque ya los coaches tenemos seis semanas en este trabajo, así que ya es compartirlo con ellos, no queríamos darle esa información de inicio, sino pensar en este juego de Chile, ya tenemos algunas cosas inclusive del juego de hoy, de ellos, de Venezuela y vamos a trabajar. Pienso que Luis David todos sabemos que es un gran jugador, tiene un tremendo talento, en algún momento él va a encontrarse con su juego, todos lo hemos visto fallar unas bandejas que son para él muy fáciles y no las ha conseguido, así que nosotros seguimos confiando en él, seguimos apostando a él y creemos que él en un momento determinado pues nos va a ayudar y nos va a dar a brindar de su talento para el equipo nacional. Bueno, nosotros David no queremos hablar de cosas negativas, hablamos de cosas por mejorar. Hay algunos aspectos que tenemos que mejorar y sobre todo es aquí, cuando jugamos aquí, esa euforia, como dijo Ángel, que tenemos, cómo la manejamos. Yo sé que cada uno de ellos quiere dar lo mejor por el país y es aprender a manejar ese tipo de situaciones. Ya lo otro sería aprender a conocernos un poquito más, jugadores que entraron nuevos en esta ventana, así que es cuestión de irnos aclimatando.